Te cuento que cambié solamente por ti Y hoy creo más en Dios porque es mi realidad Que en noches y en susurros me pudo decir Que pronto tu vendías Aunque no ha sido fácil Enfrentarme a mis miedos y a mi soledad Reventaba en el centro y solía despertar Y tu nombre gritaba Porque no ha sido fácil De todos mis errores poder escapar Porque en tu está mi cora y si no me vas Del todo sanaría